Y bien, para Tatu y Televisión Comunitaria, Canal 48, estamos hoy en la Plaza del Llano, Parroquial Llano, en la celebración de una jornada llamada Nutripunto del Instituto Nacional de Nutrición. Estamos con la compañera coordinadora técnica, verá que nutricionista, que nos va a explicar un poco de qué se tratan estas jornadas. Ok, fíjate, estos son operativos que está realizando el Instituto Nacional de Nutrición, los vamos a realizar cada 15 días en diferentes plazas del municipio Libertador, posteriormente iremos hasta otros municipios del estado de Mérida, estamos haciendo en ellos toma de peso, talla, tensión arterial y glicemia en ayunas para todas aquellas personas que no deseen saber cuál es su estado nutricional, se les hace recomendaciones nutricionales y su diagnóstico nutricional por parte del equipo de nutricionistas del Instituto. Además, también en estos operativos estamos ofreciendo una bebida que ha formulado el Instituto Nacional de Nutrición, que se llama NutriChicha, es una bebida a base de arroz, la estamos ofreciendo también acá en estos operativos y también estamos trayendo la cocina itinerante Venezuela Nutritiva, donde un chef especialista preparado en el Instituto Nacional de Nutrición hace la preparación de una receta nutritiva, sabrosa, deliciosa, con ingredientes propios de la región, se le da la receta a las personas para que la lleven hasta sus casas y se hace la degustación de la receta también preparada aquí en el mismo momento del operativo para que las personas vean cuál es la preparación, cuáles son los ingredientes, cómo se prepara y cuál es su valor nutricional, ideal para que las personas pues poco a poco vayan mejorando lo que es su cultura alimentaria y nutricional, justamente digamos como la importancia o el objetivo de los nutripuntos es que las personas mejoren lo que es su cultura alimentaria, que vayamos incorporando en todas las personas, tanto niños, adolescentes, adultos, hábitos nutricionales indicados, adecuados para ir poco a poco solventando lo que es el problema del sobrepeso y la obesidad que lo vemos tan presente ahora en la sociedad. Entonces invitamos a todas las personas cuando vean al Instituto Nacional de Nutrición, el INN de la misión alimentación presente en las plazas, en las diferentes plazas del municipio de Libertador, se acerquen que pues tenemos bastante información educativa, todo lo que es información en materia nutricional disponible para la comunidad para que se acerquen y nos acompañen y también el producto que les digo Nutrichicha 29 Bolívares, es un producto que solamente se requiere agregarle agua, no requiere leche, no requiere azúcar, ideal para niños, adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia que también lo pueden conseguir en la red de Abastos Pedeval y próximamente en Mercal y Abastos Bicentenario. Bien, seguimos por aquí mostrando a los compañeros que están siendo beneficiados, algunas personas que están siendo beneficiadas por esta jornada especial. Señora, ¿cómo se ha sentido? Pues mal, mal. Un poquito mal y aquí la están atendiendo bien. Sí, me están atendiendo muy bien. Muy bien. Y aquí tenemos a la compañera que está haciendo también el proceso de medición, la estamos mostrando en este punto, llamado Nutri. Una jornada especial del Instituto Nacional de Nutrición. Tenemos a las compañeras que ya están también revisando los datos de la gente atendida por hoy. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué nos puedes decir cómo estuvo la jornada? Bueno, nosotros somos trabajadoras del Instituto Nacional de Nutrición y la jornada fue muy positiva. Vimos bastante gente, se acercó a lo que fue la toma del peso, la talla, se les tomó la atención. Las recomendaciones nutricionales que son las que son nuestro punto fuerte, nuestra parte de educación nutricional es en lo que más nos afianzamos, precisamente porque necesitamos cambiar hábitos alimentarios para tener un adecuado estado nutricional. Y acordémonos que mientras tengamos un adecuado estado nutricional, nuestra salud va a estar bien. Y bueno, ha sido muy positiva porque la asistencia fue bastante. ¿Dónde más se están haciendo estos nutripuntos? Mira, tenemos fechas constantes. Los miércoles nos podrán encontrar en el Mercal de Santa Mónica o en el Mercal de Gido. Y fijo los viernes en el Abasto Bicentenario que está en Glorias Patrias. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay algún sitio especial donde la gente pueda recurrir a información? ¿Algún sitio en la web o la oficina donde la gente que quiera formarse en esta área pueda participar? Bueno, por supuesto, tenemos la página del Instituto Nacional de Nutrición y también nuestras oficinas que están ubicadas cerca del Colegio de Ingenieros aquí en la ciudad de Mérida. De todas maneras, las jornadas se hacen constantemente, así que constantemente nos van a conseguir en la calle. Bien, esto fue una visita al nutripunto aquí en la parroquia del Llano, la plaza del Llano. Estuvimos con las compañeras encargadas de esta jornada especial. Vamos a darle un pase otra vez para la QTATU Informe. Recuerden que esto es Canal 48, TATU Televisión. Reporto por ustedes, Pedro Rodríguez y Jessica Pernilla. Gracias. 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 Gracias.